Entonces ya esto veremos Ok ¿Tú te has dado cuenta de los efectos que tienes también de esto? Sí Pero me siento hombre Y para ti... No quiero perderla a ella La boca la tienes reseca, no puedes meter la lengua entre la boca O sea, todos estos son efectos secundarios que también... Estás nervioso No me siento hombre, señora Ok Javier y Rossi tienen 5 años de matrimonio Él está aquí hoy demandando a su esposa Exigiéndole que le diga dónde están los 20 mil dólares que tenían en la cuenta mancomunada En la cuenta común Y además que le dé sus documentos que se los tiene secuestrados Y él quiere esos 20 mil dólares que ella retiró de la cuenta Porque dice que quiere hacer un experimento para probarle al gobierno Que en pacientes como él que han sufrido un trauma Post-traumático de esta índole Esta droga los ayuda a reincorporarse en la pareja, en la intimidad de su relación ¿Cómo respondes? Primero que todo yo ese dinero no se lo voy a dar para que vaya a hacer esa locura de un experimento que en realidad ellos son los que dicen que es un experimento ¿Entienden? Nadie dice que es una cosa que va a ser real o que va a funcionar Bueno, ellos no están calificados para hacer el experimento Aparte yo te la entiendo Pero bueno, es que nosotros Bueno, como quiera que sea yo en el dinero no se los voy a dar Porque son los que nosotros reunimos para nuestras cosas de nuestra vida Los documentos, ¿por qué se los tienes retenidos? Porque se va de viaje, se puede ir de viaje Yo quiero que tú vayas conmigo ¿Para dónde? Y se lo puede meter hasta preso Lo puede meter hasta preso Porque la idea es que él va a ir fuera del país Sí, porque se reúnen No, aquí en este país, doctora Se reúnen en diferentes partes En este país Y entonces con la documentación, ¿entiendes? Él tiene que elegir para la documentación ¿Entiendes? Y por eso yo se la quito a él Pero tú lo que no quieres es que él viaje a ningún sitio a reunirse con esta persona Lo puede meter hasta preso a él Mi amiga, yo quiero que tú vayas conmigo, corazón mío Yo quiero que tú vayas conmigo Conmigo, si tú has estado en las buenas manos conmigo Mira, yo no soy ninguna santa Yo no fui santa ¿Entiendes? Yo sé lo que es la droga Yo sé lo que es la marihuana Yo sé lo que es la cocaína Yo sé lo que es el... ¿Entiendes? He visto familia perder a sus hijos ¿Entiendes? Por el abuso de las drogas Ajá, por el asunto de las drogas Por el abuso Y por el abuso también ¿Entiendes? Yo de ese mundo... Yo viví en ese mundo Yo sé lo que significa vivir en ese mundo Mi amiga, por favor Lo conozco a él Que era un hombre de unador ¿Había problemas graves de intimidad después del accidente? ¿Cómo que después del accidente? Después del accidente de él Hubo problemas de intimidad entre ustedes Sí, claro, doctora, claro Sí los había Claro, sí yo no... Él recibió tratamientos y nada lo ayudó Él recibió, sí, él iba a los tratamientos Él iba a los tratamientos ¿Pero qué me hacía mi vida? ¿Pero qué? Yo lo sentía como hombre Yo lo sentía como hombre Y no lo ayudaban No, no lo ayudaban Ok, tú notaste un cambio en él después que consumió Ajá Eso Yo no sabía que lo estaba consumiendo No, pero bueno Pero tuviste que había un cambio Yo había un cambio Si nada más que yo lo tocaba a ella Yo había ido a otro lugar ¿Y cómo descubriste que era? ¿Él te lo dice? ¿Cómo lo descubriste? Sí, él me lo dio Para ir con él a uno de esos... Yo confío en mi esposa De una de esas reuniones Ajá Y ahí fue donde yo me asusté Yo dije, pero él es lo que se está drogando No, mi vida, no es una droga Hace ocho días que ya no lo está haciendo Y mira cómo está, doctora Porque estoy desesperada Yo quiero sentirme de hombre No puede ser No puede ser, no puede ser Sí, mi vida ¿Quién trae testigos en este caso? Tú traes un testigo Vamos a pasar al testigo del demandante Mi vida, por favor, entiende mi corazón mío Sí, tiene que entenderme Doctor, ayúdeme, doctor, en eso Aquí, como todo en esta vida, señores El abuso es el grave problema Doctor, ayúdeme en eso El abuso, el abuso, el abuso Y bueno, luego hablaremos con nuestros expertos Sobre esta droga en particular Hablaremos del historial Del por qué se creó Y de otras cosas, entenderemos Pero es una droga ilegal Totalmente ilegal Legal, pero me hace sentir, doctora, sinceramente ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, doctora Polo ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Giselle Giselle Tengo 24 años de edad Yo pertenezco a una organización De que usamos Para hacer, tratar de hacer La droga legal, no ilegal ¿Tú estás en una organización? Es un grupo de terapia ¿Sí? Sí ¿Pero un grupo reconocido por alguien? ¿Tiene algún tipo de licencia? ¿O un grupo de gente que se ha reunido? Un grupo de gente que nos hemos reunido De cosas que nos han pasado en la vida Como, por ejemplo, a mí ¿A ti qué te pasó? Cuéntame A los 12 años, doctora Yo fui abusada sexualmente ¿A los 12 años? De edad Por un amigo de mi mamá Muy cercano a la familia Me ha costado bastante difícil Difícil comprender todo Aceptar eso como una niña que era inocente Después me fui de la casa Fui run away Me arrestó la policía Me llevaron foster care ¿Otro adicta? Allí yo vivía hasta los 18 años de edad Después salí del foster care Siendo, you know, adulta Después de ahí ya Seguí mi vida Yo he tratado de estar con mi novio Y no podía Con otro muchacho tampoco Tener relaciones no podía You know Me costaba bastante, bastante Comprender todo eso Hasta que el año pasado Una amiga mía me dio Y así fue como Así fue como yo funcioné como mujer Pues hace como 4, 5 años Que no podía tener relaciones Ok, o sea Y cuando no podías tener relaciones Con, con la Antes de tomar el a** Con, con, con un hombre ¿Alguna vez buscaste ayuda psicológica? Sí, con un psicólogo Con el psiquiatra Y nada te ayudaba Y nada Ok ¿Cuánto consumes de a**? 3 pastillas ¿Diarias? No Como 3, 4 días a la semana Depende como me sienta yo Cuando voy a estar con mi novio Esta es una drogadita que mi esposo Mi vida no, mi vida no No, mi vida, si yo me tomo otra pastilla Nada, dos Mi vida, por favor Mi vida, no digas eso Mi vida, doctora Ustedes me tienen que entender ¿Cómo yo? Es que no puedo con mi vida Ahora no puedo con mi vida Doctora Y yo decía Bueno, no hay problema Porque van a los mítings Pero gracias a la mítima Gracias a eso Mi vida, 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 no te prefieren Pero yo veo intentando Siempre en los mítings Los mítings a los mítings Doctora ¿Qué la prefieres? Él está peor Él está peor La última vez, doctora La última gota Que botó el vaso Como se dice Se derramó el vaso Ajá ¿Lo botaron del trabajo? Sí, sí lo botaron No, no me botaron del trabajo No lo botaron, no lo botaron No, mi vida No, no, no Sáquenlo me botaron No, porque me iban a hacer La prueba de la droga No, porque me iban a hacer La prueba de la droga Doctora Javier de